Noticias My Little Pony En las noticias al momento, para todos los fanáticos de la música, My Little Pony Deja Tu Marca aparentemente, tendrá un gran lanzamiento para este mes. El 8 de mayo, podrás conseguir el Full Score, que es bastante extensa, teniendo en cuenta lo musical que es todo. Recibiremos enlaces una vez que esté disponible como siempre, y se espera que se publique en todos los medios digitales. Muy atentos a todos. La siguiente pista de las nuevas versiones de canciones de DJ Pond 3, se lanzó en YouTube. Y esto se trata de Welcome to the Show, Rob Remix. Si se perdieron los últimos, la canción de Cafetería volvió a aparecer el día 12 de abril hace semanas. Aquí les va, este pedacito de la canción. We will be adored, tell us that you want us, we won't be ignored, it's time for Harvey Moore. Now you need us, come and hit us, nothing can suffer us now. No podrán escucharlo de todas maneras, aquí en el link en la descripción de este video. Y en el carácter género del gaming, RimWorld, es un gran juego, pero le falta Imponis. Hace unas semanas, un nuevo mod espera cambiar eso, llenándolo hasta el borde con equinos de dibujos animados chibi. Sin embargo, es mucho más que una simple modificación visual. Hay una gran cantidad de cosas, para explorar en la página de Steam. Échalo un vistazo, aquí en el link en la descripción de este video. Comenzamos con Info Comics, y vamos por los outbreaks. Se revela el segundo número de su nueva serie de la G5 de My Little Pony, Mare Time Mysteries, por parte de IDW. Esto sigamos con más revelaciones de portadas que no cesan, para seguir más activos que nunca. Este nuevo número, llegará en algún momento para este año. Échalo un vistazo, aquí en el link en la descripción de este video. Se revela oficialmente para el cómic número 4, de su nueva serie de la G5 de My Little Pony Set Your Sale, por parte de IDW. Tenemos la información habitual para todos ustedes, si desean echar un vistazo a lo que pueden esperar. El nuevo cómic, llegará en algún momento para este año. Échalo un vistazo, aquí en el link en la descripción de este video. Y si hablamos de las dos solicitudes de cómics de la G5 de My Little Pony, aunque las portadas eran de baja resolución, ya que aún no estaban disponibles en mayor resolución. Esto incluye la de Set Your Sale 4, y la de Mare Time Mysteries 2, por parte de IDW. Estos nuevos cómics, llegará en algún momento de este año. Échalos un vistazo, aquí en el link en la descripción de este video. Comenzamos con el mercancía, y continuamos la fase de la G5 de My Little Pony por la que pasó G4, donde los ponies son agofeteados para absolutamente todo. No sé qué tiene esto que ver con los equinos coloridos además del arte de la caja, pero supongo que puedes canalizar tu hice interior, mientras consumes estas bebidas de chocolate caliente y malvaviscos. Esta vez, la bebida de la G5 de My Little Pony de chocolate caliente y malvaviscos, aparece en Rusia de la mano de Spark Kids. Échalo un vistazo, aquí en el link en la descripción de este video. Aparentemente, se trata de nuevos blind bats piratas de My Little Pony, arte rockero en 3D de G4 y G5, fondos de la G5 y algo completamente diferente, y ponies originales en su interior. Honestamente, es bastante impresionante considerando todos los aspectos. ¿Qué les parece? Échalo un vistazo, aquí en el link en la descripción de este video. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana con más noticias, y no se les olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, y síguenos en nuestras redes sociales, para más noticias que no se la pueden perder. Se despide, Shining Armor. Buenas noches, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!